Y a través de este programa Héroes Talks del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e Impulsa, vimos una oportunidad, ellos tuvimos ese contacto y vimos que el programa era importante para Ataral Ocaña, resaltar nuestros héroes, o sea, nuestros empresarios con historias extraordinarias, conocer un poquito más lo duro que le ha tocado a los empresarios, porque hacer empresa en Colombia para nadie es un secreto que es duro, pero ahí está esa energía, ese espíritu luchador que tenemos aquí en Norte Santander, especialmente aquí en Ocaña, para sacar nuestras ideas y negocios adelante. Muchas veces desfallecemos de nuestra idea de negocio y eso es un motivador, y ver que hay opciones que se pueden y que hay que luchar, pero se puede hacer. Y para eso necesitamos que otras personas, escuchar historias de otras personas, que nos motiven, nos incentiven y veamos que otras personas también han tenido dificultades, pero que no han fallecido, que han tenido fe, que han tenido lucha, que han tenido esmero, que se han mantenido, que han sido sostenidos y que han tenido que enfrentar muchas situaciones, pero que han sacado su negocio adelante.